Ok, chao muchachos, ya vieron las bolsas que están ahí, pues es una ayuda más que estamos viniendo a entregar. Se recuerdan que yo dije en el directo que ya teníamos la ayuda para las personas que estaban viniendo, pues acá nos encontramos entregando. Han venido unas personas porque la persona está trabajando y le van a dar la mano a llevárselas. Y gracias también aquí a nuestro amigo Salvatore, que también va a poner su granito de arena porque él le va a llevar lo que es la vestimenta y los zapatos y todo esto a estas personas, ¿verdad? Te regraciamos tanto por hacer... Gracias a ti, que está ahí, aunque así nos vamos a ver a nuestra gente. Porque somos unidos, no solo porque era salvadoregiano, ecuatoriano, siciliano, no, 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 de todas las partes, ¿verdad? Entonces, acá está la vestimenta, acá está Salvatore, que nos presentará el favor y que hacemos el video, no sé, no sé si tú quieres decir algo. también en italiano, todos lo entienden. Gracias por el ayuda que nos ha dado por esta señora aquí. Esperamos que haya más cosas buenas. También ayudar a otras personas que sean italianas que sean extrañas. Sí, gracias también a ti. Lo reprendemos también a él. Aquí están las cosas, hablando un poco de italiano con nuestro amigo Salvatore. Pero también, ahorita voy a cortar el video para hacerles la entrega oficial. Y les voy a hacer ver otro pedacito ya cuando yo vaya en camino. Nos vemos y hasta dentro de otro ratito. Ahí está nuestro amigo Salvatore, miren. Así. Prego. Y nos vemos en la próxima vuelta. Ok, chao, arrivederci, chao. Bueno, pues ya vieron nuestro amigo Salvatore. Miren, allá va. Ya va bien cargadón. Cargado ya con la ropa, con los vestimentas. Y pues nada, hasta aquí un pequeño video corto, pero... Ya saben, ¿verdad? Con mucho... ¿Cómo se dice? Con mucho ánimo. Como... De ver esta... De ver... De ver más o menos... Más o menos un poquito, ¿verdad? Lo que es este... Les hago ver lo que es un poquito lo que... Les hago ver, perdón. Ya me trabé todo. Les hago ver un poquito lo que es este... Esta ayuda. Que... Me siento contento porque hemos llegado, imagínense, un... Un paisano. No, no sería paisano. Sería... Una persona italiana que viene... Ayudar siempre a nuestra gente, ¿verdad? Porque él ha venido a hacerle el favor a esta muchacha que está trabajando. Porque... La verdad... Está mandando a traer a su esposo y a sus tres niños. Y no tiene... No tiene vestimenta para ellos, pues. ¿Verdad? Entonces nos mandaron el mensaje y acabamos de responder. Y ahí están, pues. Se los hacemos ver un poquito para que ustedes... Vean que sí se entrega la ayuda y... Agradeciendo también. Saludos a Carmen Mendoza también. Siempre... Ella siempre está atenta ahí de nuestros videos. Y siempre apoyando también. Saludos a la hermana también. Y a esta pareja que siempre le da los saludos, que no digo su nombre, pero ahí estamos. Saludos a todos y gracias por apoyar. Hasta el próximo video. Nos vemos.